La encargada de la Unidad de Desarrollo de la Comuna Artiguense, Silvia Silveira, anunció que en poco tiempo se presentará la cartera de proyectos de la Administración Pablo Caram a distintos organismos nacionales. En el momento se trabaja en la culminación de proyectos de la gestión anterior. He estado trabajando, colaborando con todas las direcciones en aquellos proyectos que venían de la Administración anterior. Y, bueno, combinando esa etapa y elaborando lo que es la cartera de proyectos de la actual Administración. Y en ese sentido, bueno, venimos manteniendo reuniones, hemos levantado las expectativas que tienen las distintas direcciones a pedido de la Dirección General y del Intendente. Y, bueno, pronto vamos a estar en condiciones de estar presentando a los distintos organismos los proyectos que la Intendencia, la actual Administración, lleva adelante. ¿Qué se puede destacar? Bueno, se destacan los accesos a la ciudad de Artigas, que el Intendente le ha puesto especial hincapié. Y también el mantenimiento de calles en los municipios del interior del departamento, como así también en la ciudad de Artigas. Ustedes han visto que hay obras importantes en Barrio Terminal. Se está haciendo una obra que, si bien es la mitigación de las aguas pluviales, también ahí el Intendente ha respondido sensiblemente a la solicitud de la población del barrio para que se hiciera el trazado de saneamiento. Y, bueno, el proyecto de Rambla Kennedy estamos finiquitando, digamos, ese proceso. Y, en definitiva, el Baltasar Brun comienza los primeros días del año 2016. Y, bueno, un fuerte hincapié va a ser el Intendente en Avenida Baltasar Brun, en la segunda etapa, en Boulevard Artigas y Carlos María Ramírez. Y, después, bueno, el mantenimiento de absolutamente todo lo que hace al departamento en todas sus áreas, ¿no? Desarrollo productivo, desarrollo social, desarrollo turístico y el cultural.